¡Juancavelica! ¡Tierra del Mercurio! ¡Y ahora! ¡Llega! ¡La innovación de la mandurria! ¡Judio Aventura Arche! ¡Con la sentimental Anika Ventura! Río Lirca y Río Lirca, llévate todas mis venas Río Lirca y Río Lirca, llévate todas mis venas Todo esto es terminado, con el chico que yo amaba Todo esto es terminado, con el chico que yo amaba Así, así, así Río Lirca y Río Lirca, llévate todas mis venas Río Lirca y Río Lirca, llévate todas mis venas Todo esto es terminado, con el chico que yo amaba Todo esto es terminado, con el chico que yo amaba Tienes toda la razón, que las penas, el llanto, el dolor Que se vaya, con la corriente del río Lirca y que nunca vuelva ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba! 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 ¡Vaya! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos ahora! He llorando en tu pecho, no lo niego, cariño mío He llorando en tus brazos, no lo niego, cariño mío Tal vez será porque te quise, no será porque me faltan Tal vez será porque te quise, no será porque me faltan He llorando en tu pecho, no lo niego, cariño mío No lo niego, cariño mío He llorando en tus brazos, no lo niego, cariño mío Tal vez será porque te quise, no será porque me faltan Tal vez será porque te quise, no será porque me faltan Cuando me hablan mucho de ti, al recordarme de tu amor Llorando, sufriendo me encuentro yo En las cantinas me encuentro yo Pásame el agua, pásame el agua, pásame el agua ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sea lucha, sea lucha, sea lucha! ¡Oye, Julio Ventura! ¡Esta mandura! Siempre, siempre, producciones al azar Y estudio de grabaciones, Castillo Récord Vamos Rubén Castillo, por el departamento de Ancas Vueltecita, vueltecita, vueltecita Así, así Se nota la diferencia ¡Somos Encantos de Angarae! ¡Uepa! ¡Uepa! Toma tu chela, toma tu chela, ¡sí, sí!